Música Música Me verás caer Como un ave de fresa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Te desvibaré Por las calles azules Música Y el destino de Julia Que sus caras pusiste Me dejarás dormir Aparecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarte bien Y desaparecer Entre las piernas Entre las piernas Tu nombre al amor Extraña la tierra Música Me verás caer Por la ciudad Música Música Sólo encuentro en la oscuridad lo que me duele por la ciudad de la ciudad. Me verás caer como una flecha salvaje, me verás caer entre buenos lugares. ¡Oh! Buenos Aires se ve tan susceptible. Es el destino de furia, es que sus caras persisten. Te dejarás no olvidar al amanecer Entre las piernas, entre tus piernas Sabrás ocultar y desaparecer Entre la niebla, entre la niebla Un nombre a la noche, estrella de noche Entre las piernas, entre las piernas 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 Entre las piernas, entre las piernas